Y seguí con la musiquita un poquito a Facundo Cabral. Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir. Es un privilegio. Sábado, 6 y 6 de la tarde, los drones estarían llegando a Israel, a 2 AM dicen aquí, al territorio israelí. Según la televisión de Irán, ahora también lo confirman, parece que van a dar drones de verdad, de Israel ya lo habían avisado. Pero, según parece, van solamente a lugares militares, no llegarían a la población. Esperemos en qué termina esto. Se cerró el espacio aéreo de Israelí, mientras tanto. Bueno, volvemos a la Argentina. Ya estuvimos hablando del tema, de esta resolución que sacaron con respecto al tema AMIA. Que lo quieren dar por cerrado, como también dijera en su momento el doctor Lorenzetti, que esto ya es causa juzgada, que cerraba el tema de la Embajada de Israel. Y así siempre en este país, ¿no? Bueno, lo hablábamos recién con el ilustre doctor Barcesat, ¿no? Qué justicia tenemos, ¿no? O qué injusticia tenemos hace tanto tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo con alguien que sabe un poquito de todo. Bueno, ella es locutora nacional y periodista, trabajó 15 años en la Deutsche Welle, la televisión alemana, conduciendo un programa político y cultural. Y aquí, en el país, condujo varios programas de radio, es columnista y fue en muchos programas. Y creo que también fue una de las primeras que actuó en el antiguo C5N, ¿se acuerdan? De Daniel Adat. Tiene su historia con Javad Luavich también. Laura Judita Provov. Laura Donofrio. Daniel Schneckman te da la muy buena tarde de aquí, en la trinchera de la Radio Rebelde. ¿Cómo estás, Laura? Hola. Qué hermoso escucharte y verte en vivo. Qué bien funciona Radio Rebelde en YouTube. Los felicito. ¿Se te ve? Peínate un poquito el flequillo, Daniel. Sí, sí. No, no. Lo que pasa son estos auriculares raros que parezcan un Teletubi. Es este el problema, nada más. Pero bueno, el resto... Muy bien. Te estoy viendo y estaba escuchando. La verdad es que si me preguntás cómo estoy, no sé qué decirte. Tengo, por supuesto, como muchos de nosotros, amigos, familia, muy querida gente en Israel. Y eso está feo. Están viviendo, de todas maneras, un genocidio de un pueblo vecino. Y sin miramientos, este señor, por decirlo de alguna manera, este hombre llamado Netanyahu, arremete contra Irán, sabiendo que es un peligro para la población civil israelí. Sí. Como vos decís, yo estoy en este momento conectada en vivo con la prensa alemana y no informa nada diferente a lo que dijiste vos, que una docena de drones acaban de partir a las 17.16 de suelo iraní con dirección a Israel, que los países vecinos de Jordania y de Irak ya cerraron su espacio aéreo. Y, bueno, en todas las advertencias que se vino diciendo hoy desde muy temprano, desde las 4 de la tarde hora argentina, se viene diciendo lo importante que es que, bueno, van a cerrar las escuelas, no va a haber un fin de semana largo. Se vienen las dos semanas de pesa a partir del domingo. No se van a llevar a cabo nuestras Pascuas judías. No va a haber actividades al aire libre. No van a salir aviones de espacio aéreo israelí, obviamente. Así que, bueno, entre eso y lo que nos pasa en el país, no es fácil remarla. Sin embargo, escuchándote y escuchando a Barcetaz, dije, ¡opa! Estoy por fin viendo la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Ah, sí, me dio mucha esperanza escucharlo. Sí, sí, a mí también. Por eso le hice la pregunta última. Sí, sí. Si él creía, porque él es constitucionalista, quizá piense que todos son igual que él, tipos del derecho, no de la derecha, del derecho. Y si él creía que la Corte Suprema iba a ser capaz de dar un tiro para la verdad. Él dice que sí, que cree que sí. Bueno, así que, como vos decís, es algo alentador, por lo menos, ¿no? Es un tema. Sí, sí, la verdad que me hizo bien, así que te agradezco que lo hayas tenido. No, por favor. Y en este país tan revoltoso, también haber visto, ¿cuándo fue? ¿El viernes? Que lo nombraron a este muchacho, a este, a este, a este, no me gusta decirle presidente, porque la verdad que si hay algo que le queda grande es el título de presidente. Sí, a mí también me da vergüenza decir presidente, sí, sí, es verdad. No, este, yo le digo tipejo, no sé si estás de acuerdo, un tipejo. Este tipejo, eh, rancidió de manos de un rabino en Miami, con un circo terrible. Además, este, lo escuché al rabino en un, en un feo español decir, Bilba la Libertad Carajo. Uf, que me revolvieron las tripas, lo miré a mi marido y dije, ah, entonces sí hay judíos de mierda. Lo digo yo como judía, ¿no? Y sí, claro, y sí los hay, lógico. Desde hace muchísimo tiempo, en la Torá ya lo decía, este, que había de esos. Y nosotros no debemos olvidarnos, acá en Argentina tuvimos la Swimigdal, esta manga de proxenetas que traían chicas polacas para prostituidas, ¿no? Que, bueno, pero en esa época teníamos, por suerte, una comunidad judía que los sacó de la comunidad, los excomulgó y los enterró en el cementerio de espaldas, no de frente, porque a los, a todos los delincuentes, inclusive a los suicidas también, hay que, contra un mudo se los entierra, claro. Y aquí están entabladas, una parte de ellas, de las chicas prostituidas, están también alejadas, están cerca de los baños, por ahí. Y el otro día me enteraba, por boca del querido fallecido, ya, Javier Susse... Jorge Susseyn, que los varones de esa época están en un cementerio marroquí, en, creo que en Berazatei, por ahí. Así que, bueno, por lo menos en esa época resolvió bien la comunidad. El problema que tenemos ahora es que la dirigencia comunitaria es asociada a todos los poderes de turno y a los poderes malos de turno, y a estos tipejos, como decís vos. La verdad es que cuando yo pienso en la AMIA, mirá lo que te voy a decir, cuando yo pienso en la AMIA, la pienso con amor, mirá lo que te digo. Con el amor que es cierto a la infancia, con esa, con esa, ¿cómo se llama esa alcancía? La Pusque que tenía el Querencaí de Met. Exacto. Donde todos ponían un centavo, ¿no? Todo el pueblo israelí, judío, apoyando a los sobrevivientes del holocausto alemán, llegando entonces a Israel, y se los apoyaba con dinero. Y eso lo tramitaba la AMIA, y ellos recolectaban. Y también la AMIA se ocupó de tantos enfermos, entregó medicamentos, bolsa de trabajo, se ocupaba por lo menos, o sea, de los enfermos y de los solos, llevándoles medicamento, comida. Lo recuerdo con amor a la AMIA. No así es lo que está pasando en los últimos años, tal vez en las últimas dos décadas, por ejemplo, con la DAIA. Uno dice AMIA, DAIA, tal vez no todos saben qué es, pero la AMIA es la Mutual Argentina Judía, ¿no? Es quien ofrecía ayuda a los judíos más pobres, a los judíos recién llegados, es decir, un trabajo social. Inclusive tiene convenios, a veces, que más allá de los judíos, por ejemplo, tiene una bolsa de trabajo, donde pueden ir a pedir trabajo los no judíos también, ¿no? Bueno, cuando mi marido se quedó sin trabajo hace muchos años, se recibió ahí, hizo una carrera corta, de administración de consorcios, o sea, se pueden estudiar cosas y está abierto a todo, por supuesto. Claro, sí, sí. Sí, pero... Ahora, no, una cosita que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo dije una vez que me invitaron, justamente C5N me invitó Silvestre, cuando hablábamos sobre AMIA, en una charla, y yo dije, el bombazo, especialmente el de la AMIA, ya no tanto el de la Embajada de Israel, no fue contra la AMIA, fue contra la DAIA de Beraja, sin ninguna duda. Absolutamente. Y en un momento Mauro Federico me dice, está ahí diciendo algo figurativo, le dije, no, no es figurativo, es algo real. Es algo real. Estaban en el mismo edificio, recordemos que estaban en el mismo edificio. Exactamente, en el quinto piso. La AMIA estaba en el tercero, la DAIA en el quinto. ¿No deberíamos empezar a cambiar, como tantas palabras que intentamos cambiar hace años, no deberíamos decirle atención a la DAIA de Beraja? Lo que pasa es que en ese caso, me parece que le estamos dando de beber a la DAIA, porque la DAIA siempre dijo, nos pusieron la bomba a nosotros, pero no lo dijo como nosotros lo decimos, porque sabemos que la DAIA tuvo que ver, la DAIA de Beraja, el Banco Mayo, en fin, todo eso tuvo que ver con el atentado, sino que ellos lo toman como que la DAIA es lo importante en la sociedad judía, no la AMIA, por eso nos pusieron a nosotros la bomba. Está bien, no, 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 no dije nada. No, yo lo digo desde el punto de vista periodístico, nada más, como un toque, ¿no? Está muy bien como decir, sí, yo estoy hablando realmente como judía desde el alma, como judía peronista que soy, vos sabés, si vos me pedís que yo me defina, yo digo, soy una argentina judía peronista, que lo sabemos y muchos, y recordemos también que dentro de los 30.000 desaparecidos tenemos 2.472 judíos que fueron torturados, desaparecidos, ya no por su actividad política, sino por su identidad con el judaísmo. Entonces, lo que siempre estamos hablando de la AMIA, la DAIA, y por qué hoy en día los judíos de bien, como diría este muchacho que está ahora recibiendo su premio, que acaba de recibir en Miami. La lucecita, sí, la laparita está recibiendo. La luz, el premio a la luz, y dijo, el rabino dijo que sus hechos y sus palabras eran luz. Ah, terrible. Pero vos te das cuenta la atrocidad de estas palabras y de este premio que no significan nada, por supuesto que no significan nada. Era un grupo de judíos ricos de Miami con un ataque de chupaculismo, que nadie sabrá por qué están con chupaculismo, con este tipejo. Con negocios, Laura. Sí, nada más que eso. Pero, sin embargo, nosotros hace mucho que venimos diciendo que la DAIA no nos representa. Y la DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Es supuestamente una ONG. Digo supuestamente porque hace más actividad política que otra cosa. Tiene 740 instituciones judaicas asociadas. Pero lo más ridículo de todo esto que está pasando con la DAIA es su misión. La DAIA fue creada, lo digo para recordarlo, y muchos de ustedes lo saben, para luchar contra las expresiones de discriminación, racismo, xenofobia, para preservar los derechos humanos, para promover el diálogo, ¿no? Bueno, nada más lejos, nada más lejos de la visión actual de la DAIA, que hace años que ha dejado de representar el pensamiento y el sentido de la mayoría de los argentinos judíos, digo esto porque somos 250.000, aproximadamente 250.000 judíos en Argentina, en todo el país, y ellos representan solo el 30%. Nada. Realmente representan, pero recordemos... Yo diría que menos todavía, ¿eh? ¿Vos hablas de los religiosos o hablas de la DAIA? Perdón. No, de la DAIA, de la DAIA. La DAIA, ¿sí, representar? Sí, pero ellos dicen representar. Ahora, muchos de esos 140 clubes, asociaciones, etcétera, que vos decís, son sellos de goma, que no va nadie, o van cuatro señoras a jugar al buraco una vez por mes, o sea, nada. O a bailar. O a bailar, claro, los ricudismos, van a bailar. Ricudismos, el ser, claro. Sí, 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 pero en realidad yo diría que deben ser 30, 40 los tipos, porque son tipos, son seres humanos, casi todos varones, no creo que haya una sola mujer, creo que en Córdoba hay una, que fue presidenta ahí de la DAIA, el resto no, son cuatro tipos de la élite, digamos, de sus ciudades, que bueno, son los capangas o los porongas, como se dice ahora, perdón la palabra, pero así se dice, los que manejan realmente la DAIA en todo el país, y se juntan ellos y dicen, bueno, hay que ir donde nos dice el embajador de Israel que hay que ir, para este lado, pum, en el caso de Irán, pum, fue Irán, ah, me chocó el auto, fue Irán, eso sí, fue Irán, fue Irán. Bueno, supongamos que, como ellos dicen, es el 30% de los 250.000 judíos. Sí, sí. Mi marido es católico, muy católico, por eso me llamo Donofrio, porque hace casi 41 años que llevo su apellido, con mucho honor, yo me llamo, como vos bien dijiste, Laura Yudita Prozov Levi de Donofrio, o sea que quedó en Laura Donofrio. Digo, sinceramente, mis hijos se sienten judíos y no están inscritos y ellos no saben, entonces hay mucho más de 250.000 judíos en la Argentina. Y lo que quiero decir es que esto lo podemos representar hasta hace muy poco, en el 2018, con el caso Nisman. Claro, claro. No nos olvidemos. Claro. Cómo reaccionó la DAIA, la AMIA, el asco que fue cuando se conmemoró una vez más el atentado hacia la AMIA. Recordemos esa maldita flor roja, esa rosa número 86, mostrando a Nisman como una víctima 86, y se lo permitieron, se lo permitieron. Yo no puedo olvidar el asco que sentí, Daniel. Fue terrible. ¿Cómo lo viviste eso? Yo lo viví la misma noche que se suicidó, ya esa misma noche a la una o dos de la mañana que me enteré. Desde ese día hasta hoy te digo que cambió mi vida. Cambió mi vida, porque cambió la vida política de este país totalmente. Evidentemente, eso fue lo que hizo caer del todo, fue la gota que rebalsó el odio que ya le empezaban a tener ciertos sectores antiperonistas a Cristina Fernández de Gisner. Y bueno, más los medios hegemónicos que empezaron dándole tanto espacio a la exmujer, a Sandra Arroyo Salgado, con el tema del magnicidio. Bueno, y sigue hasta el día de hoy, porque a la gente, a mucha de esta gente que votó a mi ley, han andado a convencerles de que Nisman se suicidó. Es imposible. Por eso es tan doloroso, y yo lo sufro como judío, y lo sufro porque con quien hablo, tengo amigos judíos que no son de derecha, pero piensan que a Nisman lo mataron. Ahora van a explicarle cómo. Entraron por la cerradura. ¿Recordás que fue el 18 de enero, no? Yo cumplo años el 20 de enero, y el 20 de enero tenía que venir mi tía Ingeborg, Ingeborg, muy querida, muy mayor, soy creo, bueno, una de las pocas sobrinas que le quedan, y me llamó para decirme que no iba a venir a mi casa, porque yo apoyaba a un gobierno que tenía las manos sucias de sangre, de sangre de un judío. Y no vino a mi cumpleaños, nunca más la vi. Y bueno, lo siguen diciendo hasta ahora, y sí, 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 fue terrible, eso de Nisman fue terrible, fue terrible, y es terrible, después siguieron con lo de la AMIA, con Irán, que no hay ninguna prueba, yo lo vengo diciendo, vos sabés, yo lo viví de adentro, te digo por qué, y le aclaro a la audiencia que no sabe. Yo vivía en Israel hasta el año 90, fin del 94, en el 95 volví con mi familia, y vuelvo como representante de la editorial Aurora, que es una editorial que, en español, la única que me dio Oriente. Entonces, como vine representando a esa editorial de Israel, me abrieron el presidente de AMIA, de la OSA, de la DAIA, todas las instituciones, bueno, querían hablar conmigo porque querían figurar en el diario o en las revistas israelíes. Entonces, me abrieron todo, inclusive, en esa época, en el año 95, estamos hablando de un año después de la Tertulania, se jugaba, cuando jugaban Boca y River, se jugaba la Copa Estado de Israel, y a mí me invitaron, en el palco de honor de la cancha de River, yo no soy de River, pero no importa, fue igual, para mí no era guay, pero no importa, me invitaron... No soy de River, no soy de River, pero te perdonamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, nadie es perfecto. No, bueno, algún defecto tiene que tener. Bueno, este uno. La cuestión es que me invitaron al lado del presidente de Acoach, de Braica, de Maccabi, y estaban de joda, era toda una joda. Me invitaban a todos los cócteles, era toda una joda. Yo dije, ¿dónde está el duelo? Mientras después, llegaba el 18 de marzo, de abril, perdón, llegaba, y empezaba todo el aniversario de vuelta. Otra vez lo mismo. Qué vergüenza. Empezaba el duelo. ¿Cómo el duelo? Yo estuve jodiendo con vos ayer y estábamos hablando uno que se cambiaba la secretaria con otro, el de Braica con el de Maccabi, qué linda que está la tuya, qué linda que está la mía. Y yo, ¿cómo es eso? Entonces ahí fue que me decidí a alejarme del diario Aurora, dejarlo de lado y abrir mi propio espacio, mi productora La Voz y la Opinión. Pero sufrí mucho, ¿eh? Viví mucho el robo que hacían a los adelantos al Tesoro Nacional, que hacía el ex embajador Avirán, junto con la Universidad Ben Gurion del Negev, todas estas fundaciones raras israelíes que están acá, todas para hacer negocio. Me dio realmente mucho asco, así que así lo vivo yo, porque lo viví de adentro. Y esto, vos estuviste con Sergio Burstein, porque estuve humeando por ahí. Y bueno, él... Por supuesto, trabajé dos años en Radio Capuz con Sergio Burstein, todos los días. Bueno, a Sergio creo que es el único hasta el día de hoy que sabe bien de qué se trata todo esto, porque hay otros, o sea, la gente que está con él y la gente que está en memoria activa. Porque los otros familiares siguen pensando que Nisman fue un héroe y que lo de Damia fue con Yebomba y Teyeldin y todo lo demás. Pero eso es lo que tanto lo lastimó a Sergio, ¿no? No había forma de que abrieran los ojos, ¿no? No, no, no. La verdad es que esto nos divide, esto nos divide, esto nos duele, nos lastima. Como judíos, digo, ¿no? Porque recuerdo la unidad que había, yo te hablo de los años de la década del 70, recuerdo a mi abuelo, abrazado realmente a la comunidad judía de toda la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos de Quilmes, de la comunidad judía de Quilmes. Y realmente nos abrazábamos y pasábamos pesas juntos. No existía esta división porque realmente en ese momento la Damia representaba a los judíos. Representaba a los judíos que vivíamos aquí. La Daya es una vergüenza, una vergüenza que nos envuelve, una vergüenza... Imagínate que cuando el silencio de la Daya, cuando Mauricio Macri, perdón por la palabra, dijo que los alemanes eran superiores. La Daya no dijo nada. Acordate cuando ahora este tipejo dijo somos estéticamente superiores. Utilizando otra vez paralelismos, utilizando otra vez palabras que deberíamos ya erradicar de nuestro pensamiento como sociedad. Y hoy la Daya levanta las banderas diciendo que comparte la judeofobia. Digo, a mí me gusta decirle judeofobia porque la mal llaman antisemitismo. Me parece que ponerle antisemitismo a este hoyo y resentimiento contra los judíos es un manto de piedad. Suena mejor. Es decir, antisemitismo suena más suave. Pero los semitas eran un grupo, una civilización de Medio Oriente que tenían una lengua llamada semítica y estaba compuesta por fenicios, por árabes, por judíos, por arameos, por hebreos, etíopes. Porque nosotros no somos el pueblo semita para que sean anti-nosotros y digan antisemitas. Digamos las cosas como son. Es anti-judeofobia, perdón, es judeofobia, es anti-judío. Bueno, eso hay que decirlo porque estamos esperando que la Daya también lo... Sí, te escucho. No, sí, yo estaba pensando yo, no solo yo, yo y todo el equipo de La Voz y la Opinión sufrimos un juicio de la Daya, justamente porque nosotros deletábamos... Yo tenía un programa de televisión del año 2000 al 2007 y todos los programas tenía una silla vacía y decía Daya, esperando que venga alguien de la Daya, porque nosotros en ese momento decíamos de todo lo que pasaba en la Daya y todo lo que había pasado en la época de la dictadura militar, o sea, las alianzas, que la Daya no recibía a los familiares de los desaparecidos judíos, que la señora presidenta de la BITSO, Amalia Sáenz de Polak, la BITSO, le digo a la gente que no sabe, es como la sociedad sionista femenina, algo así, de la comunidad judía, trabajaba y era empleada del gobierno nacional del general Viola, ¿eh? En el Club Casa, Club Atlético Sefaradilla Argentino, se le hizo un homenaje a la señora de Videla, y nosotros pusimos en la tapa del diario, La Videla es bella, ¿eh? Porque estaba de moda la película La Vida es bella. Claro, estamos hablando del año 77, 78, haciéndolo un festival a la señora, no me acuerdo cómo era el apellido, Hardwich, creo, Hardwich de Videla, algo así. Y en su propia revista, la revista de La BITSO, lo pusieron en eso como si fue algo fabuloso, le pusieron en la tapa la foto. Entonces yo lo único que tuve que hacer es sacar una foto a la tapa y ponerla en la tapa de mi diario. Una cosa de locos todo lo que pasaba. Y murieron como vos, desaparecieron como bien dijiste vos, casi 2.500 judíos argentinos, y La Daya no abrió la boca, y si abrió la boca era para elogiar, o era para darle el pésame, porque se había muerto el hijo de Benjamín Menéndez. Para eso sí hay un telegrama, yo lo tengo en mi libro, mi libro Ami a la traición, está puesto el telegrama. Para eso La Daya estaba ocupada, de mandar un telegrama porque había fallecido el hijo del general Menéndez. Ahora, de todos los judíos, a los familiares que querían subir la escalera a La Daya, no lo dejaban subir. Algo habrán hecho, decían. Entonces uno junta tanta bronca, tanta bronca... Nosotros le vemos de los soldados de Malvinas, judíos, que fueron destacados, muertos de hambre, que orinaban en medio de grados bajo cero, donde el pie se congelaba. Conozco muy bien el caso porque tengo a una persona que quiero, que admiro mucho, que le he dicho siempre en otras en radio, que es Silvio Katz, que lucha por justicia. Su agresor todavía está comiendo asado los domingos. Así que él todavía... A él le decían, mientras lo torturaban, en las Islas Malvinas, siendo soldado argentino allí, le decían, ¿por qué no te vas a luchar a Israel? ¿Qué te parece? Esa es la frase que escuchaba de sus superiores, y mientras le daban de comer a él, a todos a él lo mataban de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que olvidar. No hay que olvidar, y también hay que tener presente a estos judíos de mierda que nos hacen tan mal, porque realmente los hay, como los Lubavitch. Vos decías, nombrabas antes a los Lubavitch. Tal cual. Otra cosa, otra secta vergonzosa, se autoproclaman ellos, los sabios del judaísmo. La verdad es que es un movimiento que da mucha pena, pero si vos te pones a pensar, ¿por qué digo que da pena? Porque son muy activos ahí en la Argentina, manejan como 17 escuelas, manejan medios de comunicación de manera soslayada, bien veladito, ahí atrás, en un primer piso como cuando nació C5N, de la mano de ellos. Estaban ahí, ¿no es cierto? Estaban en... Estaban en el primer piso, los Lubavitch, sí, se los veía llegar a la mañana, y se sabía que estaban... compartían las decisiones con Daniel Haddad. Mirá vos, mirá vos. Eso es así, y son tipos que son muy activos aquí, y también en Miami, en algún, de algún modo, una sucursal un poco argentina, ¿no? En Miami, son muy activos en Miami, sin embargo no existen en Israel. En Israel no. Por eso me terminan de dar pena. Pero tienen mucha llegada a los judíos americanos, con plata, ¿no? Sí, sí. Ahí sí, en Nueva York. Y ellos no quieren saber nada con Israel, no son, por supuesto, antisionistas, porque no quieren un Israel que tenga judíos no religiosos. Lógico. ¿No es cierto? Nosotros, nosotros para ellos somos peor que un católico o que un musulmán. Digo nosotros, vos, yo, Sergio... No somos genuinos. No somos genuinos, no tenemos ni derecho a mirarlos. Y ellos fueron los que también me echaron de C5N. Es muy interesante, alguna vez lo conté, y me parece... Hola, me vino a visitar mi nieta. Hola, mi amor. Qué lindo. Fue muy interesante por el manejo. Yo era la jefa de noticias internacionales cuando se inaugura C5N. ¿Tenés un segundo para que te le cuente, Daniel? Sí, claro, interesante, claro. Con mucho gusto. Entonces, acababa yo de llegar a Alemania, de haber tenido mi programa de televisión, ayer, de haber conducido Europa semanal, o Europa actual, como se decía en alemán, y la verdad es que llego, siento que se me abren las puertas de C5N, entro como jefa de noticias internacionales, que era un poco el metier, donde yo me podía un poco meter así, y armé un equipo de laburo, de cuatro pibes, lo formé, les empecé a enseñar qué significa bajar paños de imágenes, les empecé a enseñar todo lo que yo podía para que reconocieran las imágenes, para que la gente sepa, son imágenes satelitales que llegan a una agencia noticiosa, pero sin subtítulos, sin subtítulos. No se sabe que uno como jefe de noticias internacionales tiene que mirar el paño de imágenes y saber si es Franja de Gaza o si es Pakistán. Claro. Entonces, con eso corta las imágenes. Un equipo de laburo, dejo el trabajo hecho para la noche y me llaman por teléfono, me llama mi jefe directo, que era Salomone, y me dijo que vaya directo para... Salomone es el que estuvo después en la producción de Tinelli, ¿es el mismo? No, 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 no. Ah, otro. De Marcelo Salomone manejó mucho tiempo el C5N. Me llaman a la mañana y me dicen que vaya para el canal. Voy y me hacen mirar los títulos. Yo dejaba los títulos de la noche ya hechos. Para los óculos. Y me dice, ¿cuál es el error en este título? Yo miro y dice, Israel ataca la Franja de Gaza. Israel ataca la Franja de Gaza. Entonces, sí, está bien, ¿y? Entonces me dice, ¿cuál es el error? Le digo, no entiendo, no veo el error. ¿Cómo Israel ataca la Franja de Gaza? Y le digo, no, no sé de qué me estás hablando. Me dice, si no entendés el error, estás despedida. Y yo sigo mirando, pero te juro que trataba de entender el error. Y me dice, Laura, Israel se defiende la Franja de Gaza. Claro. El ejército de defensa de Israel, claro. Sí, 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 sí. ¿Y eso quién le bajaba línea? ¿Logavich? Claro, los Blogavich. Y yo dije, porque yo cuando estuvieron los Blogavich me quise presentar. Como judía, como mina que había vivido en el mundo. Hablo yidish. Entonces quería saludarlos. Me fue, por supuesto, imposible no recibir, y mucho menos a mujeres. Pero así fue como me quedé sin laburo. Me dijeron, agarra tus cosas y andate. O sea, directamente. Fue algo terrible. Fue para el otro, sí. En el mismo día. Y me di cuenta que había sido por manos de los Blogavich. Entonces, imagínate que estos tipos manejan medios de comunicación. Ahora, no son sionistas, pero en este caso defendían a Israel. O al ejército de Israel. O se defendían ellos mismos. Como parte del pueblo israelí, del pueblo judío. Sí, porque ellos quieren a Israel. Lo que no quieren es que estén manejados por sionistas. Lo quieren manejar ellos. O quieren al Israel de la Biblia, que es otra cosa. Claro, quieren al Israel. O por los evangelistas, por ejemplo. Nosotros. Quieren al Israel sin nosotros. Ah, claro. Quieren al Israel de la Torá. Sí, sí, sí. Sí. Por eso yo, muchas veces me preguntan los goem, la gente que no es judía, que son estos famosos ahora, muy famosos, Jabal Lugavich, por el tema de Milay, se hicieron famosos Taki, ¿no? Más que nada. Y yo les digo, mirá, es una secta un poco religiosa, un poco comercial. Son un poco empresarios, muy vivos, ayornados, porque la verdad que son ayornados, porque tienen un marketing moderno, muy moderno, manejan muy bien el tema. Este, pero para mí es más una sociedad anónima, una empresa, que una religión. Muy parecido a los evangelistas que conocemos como la iglesia cristiana de Dios, y qué sé yo, todos estos que están por acá dando vueltas. Y los millones que hay en Brasil, ¿no? En Brasil cada cuadra tenés cuatro de estas iglesias evangélicas, ¿no? Este, es terrible, eso es, eso también, yo lo que quiero, y con esto también vamos a explicarle a la gente, el por qué existen estas sectas, religiones, etcétera. O sea, ninguna religión trabaja gratis, ninguna, no existen. Y tienen un incentivo muy grande estas fundaciones, estas organizaciones raras, que no son las oficiales como el catolicismo, el judaísmo oficial, estos son como sectas, que es que a las religiones en todo el mundo no se las toca. Nunca aparece, como aquí tendrían que aparecer, por ejemplo, gente de la FIP, o en su época de la DGI, para ver las facturaciones. Entonces es muy fácil para un cártel de México o de Colombia venir acá y decirle, mire, Rabino, yo le dono tres millones de dólares para usted, haga lo que quiera, ahora usted me da una factura de diez, y yo ya lavé siete millones de dólares. Eso se llama lavar dinero. Y eso es lo que hacen. Yo también lo tengo escrito, lo tengo recontra escrito. Busquen la voz y la opinión, Daniel Schneiderman, lo van a encontrar hace veinte años. Lo tengo escrito con nombre, con apellido, quién, con quién, cómo, número, de cheque, todo. Y de eso viven. Por eso tienen esas grandes mansiones en los country, como la que tienen muchísimo los luguay, y no solo los luguay, hay otra que se llama Agudat Israel, que es la que maneja el Rabino Levín, que maneja la AMIA desde hace, digamos, desde que perdió el laborismo, la tenencia, la titularidad de la AMIA. Jacobo Levín tiene una mansión terrible, la tiene cualquiera de estos rabinitos que tiene una sinagoga en algún barrio, como la de Billingwood. Hay en Billingwood, bueno, vayan a ver la casona que tiene en un cante, es impresionante. ¿Y de qué viene? De esto, de lavar plata, señores. No viene de donaciones. No fue Daniel Schneiderman o Laura Donofsky que dijo, ay, Rabino pobre, tome cien mil dólares y se los regaló. No, esto no viene de arriba. Esto es lavadero de plata, como hay lavado de órganos, y como hay en todas las religiones, ojo, ¿eh? Sí, acordémonos de la actividad de Trey Grunwald, del Rabino Grunwald, que tiene gran precio internacional, un gran precio internacional, que fue el que hizo que le dieran este premio de la luz, este tipejo, es un rabino argentino que, en términos geopolíticos, es fuerte. Claro. Y está abrazado a este tipejo que hoy está sentado en la Casa Rosada, no, perdón, está en este momento en Texas, ¿no? Rumbo a Dinamarca, ¿no? Con la nuestra. Bueno. Marcando por ahí con la nuestra. A ver si podemos ir con la nuestra. No, no, pero arriba de ellos está justamente Eduardo Elstein, uno de los mayores beneficiarios, ¿no?, de todos los gobiernos, especialmente ahora el de Javier Milley, y es, creo yo, el empresario más importante de la Argentina. Eduardo Elstein es uno de los grandes aportantes también, y es el que tiene esas torres ahí en Rosario, justamente, hablando de tráfico de drogas, ¿no? Este, las torres que están frente al río, esas cuatro, cinco, no sé cuántas son, son todas construidas por Eduardo Elstein, que también, este, según dice, este, Guillermo Moreno, son también de plata negra de los Javad Lubavich. Bueno, este, así estamos, ¿no? Es, todo el público que los escucha dirá que vos, todo negro, todo negro, y sí, señores, está todo negro. No, pero, pero, pero también tenemos cosas hermosas, tenemos, pronto llega Pesas, vamos a ponernos a cocinar. Así es. Vamos, ¿no?, vamos a recordar a nuestras bobes, a nuestras homas, las de la parte alemana, y realmente viene la época que, esperemos, podamos festejar, a pesar de ese bombardeo inminente, directamente sobre suelo israelí por parte de Irán. Y ya, si, mientras estamos hablando, estoy mirando la prensa internacional, bueno, ya empiezan las repercusiones en Inglaterra, el primer ministro está diciendo que frenen ya con esto, pero la verdad es que hay que frenarlos a los dos, porque esta locura, indudablemente, está comenzada por la cabeza del Estado israelí, que es Netanyahu, persona desagradable, persona que realmente debería ya estar enjuiciado por genocidio, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Yo creo que esto que está pasando hoy, en el fondo, Netanyahu lo está gozando, porque él quería, y hace mucho tiempo, que Irán inicie algún tipo de guerra. No te olvides, esto lo sabemos, los que estudiamos el tema, investigamos el tema AMIA, que a las horas de haber estallado la AMIA, desde Israel llegó un cable, en ese momento eran cables, no había, como ahora Mace, de la Cancillería israelí, diciendo de la Cancillería Argentina en Israel, que mandaban desde Israel a Menem, el Premier Rabin, mandaba en ese momento un cable, que lo tenemos en el libro, está en Google, lo pueden googlear, diciendo, tenemos que convenir un culpable en común. Está en Google, nada más que hay que buscarlo. O sea que, el culpable, quiere decir que en ese momento ya había que decidir que Irán era el culpable. ¿Por qué? Porque en ese momento Rabin estaba por firmar la paz con Siria, por los saltos de Golán. Entonces no había que tocar a ningún sirio, ni a Menem, ni a Beraja, ni a Monse Alcazá, ni a Ibrahim, ni a Mulek, a nadie. Y es lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy, esto que salió ahora, este estropajo que sacaron ahora, la justicia argentina, que dejó de lado justamente la pista siria, que es lo mismo que hizo Nisman. Dejar de lado lo que había que buscar. De eso trabajó. De eso trabajó Nisman. Exactamente. De eso trabajó Nisman. Sí, sí. Y por eso le pusieron una rosa, como si él hubiese sido la víctima número 86. Pero tiene una placa en Israel, que le hizo el mismo Keren Kayemet, que hablábamos antes. El Keren Kayemet sería, tendría que ser, o fue creada como una asociación para poner árboles en Israel, para plantar el desierto. Sí, cierto. Todo muy lindo. Y terminó haciendo lo mismo de otra fundación, haciendo negocios. Y es la que le hizo un homenaje a Nisman, le invitó a Sandra Rol Salgado, a sus hijas, al que era director, al director de Radio High, a todo el mundo. Está el homenaje ahí. No es ya una flor roja sola. Es un homenaje que le hicieron. En fin. Todo es la geopolítica, lamentablemente, es lo que nos maneja, los medios de comunicación que nos manejan. Pero bueno, esperemos que algún día la luz venga de verdad, y no esta lucecita que le prendieron a este tipejo, como decís vos, ¿no? Da para charlar toda la vida con vos. Así que te vamos a molestar seguido. Te vamos a molestar seguido. Ojalá sea así. A pesar de que llegó tu nietita y todo, pero te vamos a molestar. ¿Sí? Sí, no. En fin de mes te vuelvo a Alemania por trabajo, pero no sé, ya lo vamos a organizar. Ya lo vamos a organizar. Grabamos las charlas, que el público no... Si a tus oyentes no les molesta, grabamos las charlas. ¿Cómo no? No, porque yo te puedo llamar a Alemania, no hay ningún problema. No, el tema es que tenemos cinco horas de diferente. Si vos me llamás a las... A las cinco de la tarde, te llamo a las cinco, cuando salimos son las diez, no es tan tarde. Ah, son las diez. Está bien, puedo quedarme desperta hasta las diez. Por vos lo harías. Está bien. Muchas gracias. ¿Tenés, por alguna razón, alguna referencia de mi amiga Gaby Weber, la periodista alemana? No. No. Bueno, Gaby Weber, te la recomiendo en Google, búscala, porque es la que escribió e hizo un documental sobre la verdad del caso Eichmann, que no tiene nada que ver con lo que nos quisieron hacer creer hasta el día de hoy. Es muy importante. Guau. Repetime el nombre de ella mismo la nota. Gaby, de Gabriela, pero creo que dice Gaby Weber, con doble B y B larga. Gaby Weber. Beba. Para decirlo en alemán, Beba. Ahí está, como vos digas. Bueno, buscá porque es muy interesante. Muy interesante. Cuando viene a Argentina también la saco de mi programa. Acá está. Laura Judit, espera, Laura Judit aprobó Levi Donofrio, ¿está bien? Todo esto. Laura Judit aprobó Levi Donofrio. Un lujo con nosotros en la rebelde. Un beso grande. Enorme abrazo y gracias por llamarme. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias.